Pero vamos al lío. Número 10 para I Should Coco de Supergrass de 1995. I Should Coco es el enérgico debut de Supergrass y uno de los discos más emocionantes del Britpop, destacando por su frescura y entusiasmo juvenil. Lanzado en 1995, este album captura la vitalidad de una banda joven y sin miedo a experimentar. Canciones como All Right. Con su ritmo acelerado y letra sobre la despreocupación juvenil, se convierten en himnos de la época. Desde sus primeros acordes, I Should Coco es una explosión de alegría, cargada de una actitud divertida y desenfadada, que contrasta con los temas más introspectivos de otras bandas del género. Musicalmente, el disco mezcla punk rock con una sensibilidad pop que se siente refrescante. Supergrass aprovecha influencias del garage rock, el punk y el pop de los 60, combinándolos en canciones cortas, rápidas y llenas de energía. Además de All Right, temas como Cout by the Fuzz y Lenny. Ofrecen un estilo desenfrenado, que dejan claro su actitud irreverente. La habilidad de la banda para escribir ganchos pegadizos y coros memorables, hace que el álbum sea tan atractivo, hoy, como lo fue en su lanzamiento. El éxito de I Should Coco llevó a Supergrass al estrellato casi de inmediato y consolidando su lugar en la historia del Britpop. A diferencia de muchas bandas de la época, Supergrass logró mantener un sonido único sin caer en la nostalgia. Este álbum no solo fue una declaración de intenciones, sino que también mostró la capacidad del Britpop para explorar temas optimistas con un toque genuino y divertido. I Should Coco sigue siendo una celebración de la juventud y uno de los trabajos más memorables de la década de los 90 en el Reino Unido. He tenido muchísimas dudas de si incluir o no este disco en la lista, pero es que me gusta tanto que no he podido evitar ponerlo. Everything Must Go, Manic Street Preachers, número 9. Everything Must Go marca una etapa de reinvención y resiliencia para Manic Street Preachers. Tras la desaparición del guitarrista y letrista Richie Edwards en 1995, la banda regresó con este álbum, que equilibra la melancolía con la esperanza. A diferencia de su trabajo anterior, este disco es más accesible y aunque sigue explorando temas oscuros, su producción tiene un enfoque más amplio y radiante. Canciones como A Design for Life, Y Everything Must Go Simbolizan una renovación emocional y lírica para la banda. Musicalmente el álbum es grandioso, con arreglos orquestales que enriquecen su sonido y le dan una profundidad épica. Este disco se mueve entre la introspección y el optimismo, con letras que exploran temas de identidad y pérdida, pero también de renovación. La guitarra de James Dean Bradfield se convierte en un símbolo de esperanza y su voz cargada de emoción da vida a las letras introspectivas y poéticas que reflejan la crisis y posterior superación del grupo. Everything Must Go no solo ayudó a Ménica Street Preachers a reinventarse, sino que también consolidó su posición en el Britpop como un enfoque más sofisticado. Este álbum es un homenaje a su amigo perdido y una celebración de su legado, demostrando cómo la banda logró convertir la tragedia en un renacimiento musical. Everything Must Go es una pieza clave en la discografía de la banda y en el panorama del Britpop, logrando capturar un lado más maduro y conmovedor del género. Número 8, para quizá el último gran disco de Britpop, el álbum Urban Hymns de D-Verb. Con Urban Hymns, D-Verb alcanzó su mayor éxito comercial y artístico. Este álbum, lanzado en 1997, es famoso por su hit monumental, Bittersweet Symphony. Una canción que captura tanto la grandeza como la melancolía que definen al Britpop. Aunque D-Verb había comenzado con un estilo más psicodélico, en Urban Hymns, la banda evoluciona hacia un sonido más accesible y emocional, sin perder su capacidad para crear atmósferas envolventes. El álbum explora temas de amor, desilusión y autodescubrimiento, ofreciendo una experiencia profunda y reflexiva. Las canciones de Urban Hymns están llenas de guitarras resonantes, líneas melódicas pegadizas y la voz única de Richard Ascroft, que añade una intensidad cruda y emocional. Además de Bittersweet Symphony, otros temas como The Drugs Don't Work, y Lucky Man. Situaron al disco como un clásico moderno. Las letras introspectivas y filosóficas tocan aspectos existenciales, mientras que la música combina elementos de rock alternativo y Britpop con una sensibilidad casi espiritual. Este álbum se convirtió en un éxito internacional y sigue siendo uno de los discos más queridos de la década de los 90. La mezcla de emociones intensas y arreglos de cuerda hizo de Urban Hymns un hito en la música británica, demostrando que el Britpop también podía abordar temas más oscuros y reflexivos. Es una obra que captura el final de una era, tanto para Diverb como para el Britpop, y sigue siendo una referencia esencial. ¿Quién no estuvo enamorado de la gran Justin Fritzman? Número 7 para Elástica y su álbum homónimo de 1995. El debut homónimo de Elástica es un álbum contundente y directo que encapsula el espíritu punk y la crudeza del Britpop. Lanzado en 1995, el álbum fue un éxito inmediato y ofrecía un sonido fresco y agresivo, lleno de riffs afilados y ritmos pegadizos, canciones como Connection y Statter ejemplifican la fusión de punk, new wave y post-punk que definió el estilo de la banda, con letras cortantes y un tono despreocupado y provocador. El sonido de Elástica es minimalista y eficiente, con canciones cortas que van directo al grano, reflejando una actitud casi desinteresada y rebelde. La voz de Justin Fritzman añade un toque único, transmitiendo una mezcla de apatía y confianza, y se alinea perfectamente con la estética de los 90. La banda toma influencias del punk de los 70, y las adapta al Britpop, logrando un sonido que es a la vez nostálgico y fresco. Con su debut Elástica demostró que el Britpop podía ser audaz, crudo y sin perder el atractivo comercial. Este álbum sigue siendo una pieza importante del género, un recordatorio de la variedad estilística que caracterizaba al Britpop. Elástica no solo consolidó a la banda como un referente del movimiento, sino que también introdujo un toque de rebeldía femenina al género, convirtiéndose en uno de los trabajos más auténticos y originales de la época.